Yo trabajo, me gusta mi trabajo, porque me da independencia. Yo bailo. Bailar pone alas a mis pies y a mi corazón. Me desvijo a viajar. Es muy importante porque amplía mis horizontes. Soy escritora. Me encanta escribir. Me permite vivir otras vidas. Me voy a estudiar. Yo estudio porque me importa mi futuro. Cambiaría todo para poder viajar más. Es que no puedo dejar de bailar. No puedo. Igual que yo con escribir. Cada vez que escribo, estoy... Lo dejaríais todo si viese vuestro príncipe azul. ¡Porque tú lo digas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!